I've been all around the world, trying to protect your soul Gracias por confiar en nuestro trabajo, gracias por pasarnos esta información antes para poder proporcionarla a todos en este momento Bueno, estás preparado, veamos que superpoder tiene este supergigante, cuáles son sus puntos de vida y demás Vamos a ponerte primero la imagen comparativa, es una imagen en la cual muestra el daño por segundo del supergigante Yo te lo voy a comparar con un gigante regular, un gigante regular tiene un daño por segundo de 64 puntos Este supergigante tiene 130, estás hablando que el doble de daño por segundo Ahora, la vida, un gigante regular tiene 1850 puntos de vida, este supergigante tiene 4200 Impresionante, de verdad, obviamente aumenta el costo de entrenamiento de elixir y también el tiempo Y ojo, abajo de donde está la imagen del supergigante, su habilidad especial es revienta muros Inflige más daño a los muros, esto sí que me ha gustado ¿Por qué no vamos a ver el primer video que tenemos para Tripper Pao? Y aquí estás, bueno, si vamos a elegir el supergigante, pues tenemos dos opciones como todos Probar o poner a potenciar los supergigantes Todo esto es por 7 días y tiene un coste de 60.000 de elixir oscuro Como puedes ver, si le damos clic en probar, bueno, como siempre salen las tropas para poder probarlas Aquí las tenemos a nivel 9, a nivel máximo, el supergigante Vamos a soltar algunos supergigantes para hacer la prueba de este lado con los cañones A ver si es cierto que dan mucho más golpes ¡Wow! Con qué rapidez están reventando el muro, ¿viste esto? Increíble, bueno, le ponemos un hechizo de sanación para que logren aguantar un poco más Es que estás viendo, es un ayuntamiento 12 con sus defensas al máximo Bueno, la reina no, como podemos ver, vamos a ver si siguen avanzando Ve nada más, ve esto O sea, prácticamente con un golpe de cada supergigante que acabo de soltar Soltamos 6, 6 supergigantes hemos soltado Y con un golpe de cada uno estás reventando una línea de muros ¡Wow! Hay que poner atención a este detalle Bueno, vamos a soltar otros supergigantes más por la torre de magos por las 6 Porque siguen avanzando ¿Qué crees? ¿Cuánto daño crees tú que voy a poder hacer con 28 supergigantes a toda la aldea? A ver, que comiencen por favor los comentarios ¿Crees que vaya a ser un 30%? ¿40%? ¿Crees que le pueda tumbar la mitad de las defensas? Todas las defensas, hasta el ayuntamiento Veamos quién puede calcular tan temprano el daño de los supergigantes ¡Ojo! Me quedan 18 supergigantes más Vamos a ver, vamos a tirarlos de una manera estratégica para tratar de causar daño obviamente a las defensas Que son su objetivo favorito Sigue siendo el objetivo favorito de los supergigantes las defensas ¿Ok? Así como son de los gigantes regulares Eso no cambia nada, como puedes observar Los tiramos al lado de los cuarteles, al lado de los extractores Y se van inmediatamente hacia las defensas ¿A cuál? A la más cercana de acuerdo a donde los tiraste Tú no tienen una defensa en favorita ¿Ok? Bueno, pues lo que yo sigo platicando Yo veo que los supergigantes siguen aplastando la aldea Es una locura Ya he tirado mis 28 supergigantes De una manera estratégica se pudiera decir Y lo único que me queda es este compartimento de dos torres de arqueras Un mortero y tres teslas Posiblemente un cuarto tesla Sorpresivo Ahí está el cuarto tesla Impresionante Es que si me preguntas ahorita Yo no hubiera dicho Que los supergigantes iban a tumbar absolutamente todas las defensas ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué estamos viendo? Bueno, faltaría que lleguen a tumbar al ayuntamiento Hay que verlo Bueno, quedó un grupo aproximadamente de 10 supergigantes Dos teslas opresivos más Obviamente no están los reyes a nivel máximo Bueno, no, eso Eso realmente influyó demasiado en el ataque Prueba Y también influyó demasiado que no había castillo dentro del ayuntamiento Veamos si seamos realistas ya viéndolo desde un punto competitivo Porque si no, bueno, tiro supergigantes Me llevo en el dirigible o en la máquina de asedio o tropas de limpieza Y se acabó el ataque Hay que analizarlo Hay que ponerse a pensar Cuidado Cuidado, eh Cuidado, cuidado También no estás utilizando tus reyes Así que vamos a comenzar a ver muchas combinaciones con los supergigantes Ve nada más Con un solo golpe de cada uno Revientan los muros Señores Hemos tirado el ayuntamiento Pero qué locura Se fueron todas las defensas Y se fueron absolutamente todos los teslas Y ojo También el ayuntamiento Qué tremenda fuerza Si te habían parecido potentes Los superbararos El duende furtivo Pues el supergigante les dijo Quítense que ahí les voy Impresionante Increíble Efectivamente este tiene un costo de 60 mil de oscuro Wow Increíble de verdad Cómo se hacen De la misma manera Te vas a tu cuartel Misma manera Que el superbararo Y el duende furtivo O el superduende Como le quieras llamar Los pones a elaborar Ok Aquí están tus Super Gigantes Les das click Bueno quiero hacer 17 supergigantes Por ejemplo Entrenamiento terminado Y ahora qué va a pasar Bueno Que los supergigantes Se van a ir directamente Hacia Donde está El barril Puedes ver que tú ya le diste Previamente Ok Tú ya le diste A esa parte del barril Click en 60 mil De oscuro Entonces Durante 7 días Tienes ya Potenciados Tus gigantes A supergigantes Por eso ahorita vamos a hacer un zoom en el barril Ahí está Por eso en el barril dice que quedan 6 días Con 23 horas Ahorita vamos a llegar al barril Se vienen moviendo los gigantes regulares Ahí está 6 días con 23 horas quedan Porque le acabamos de dar click Repito En el botón De 60 mil De costo De los gigantes Para que se conviertan en supergigantes Ok Así es como funciona Ahora los gigantes van a entrar al barril Potenciador Y van a salir Supergigantes Obviamente Potenciados Hasta ahí las cosas Dime en un comentario Por favor Qué te parecieron los supergigantes Pero qué tanque Y deja tú el tanque Qué golpe Dan A los muros Espero que te haya gustado El sneak peek Del día de hoy No olvides seguirme En mis redes sociales Estamos En YouTube En Facebook En Twitch En Twitter Y sabes que hacemos Directos Diarios Por las tardes Por las tardes Noches Hora Del centro De México Diario directo Con dinámicas diferentes De Clash of Clans Y también Los tan famosos Mini torneos La fábrica De mini torneos Gracias A las imágenes Y videos proporcionados Por Clash of Clans Desde la developer VUELD Gracias por confiar En nuestro trabajo Gracias a ti Que ves mis videos Principalmente Gracias por Siempre estar pendiente A mis directos Este fue Un sneak peek Más De tu grandísimo Amigo Sion Espera más sneak peeks Muy pronto No te despegues Nos vamos Tres Dos Uno Fuego Tres 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 Me la ueta Tres Tres Welcome to my stream We are here And Un moment And Yo Amigo Me Fuertisima la guerra Fuertisima Fue Sencilo Y hubo la guerra Semi final Y SEPTI TIRA LA 200 espectadores Te decimos tu plena Queda en nuestros corazones Se prendió el chat Esto fue una transmisión más durada amigo Shion